...a Pablo Pérez enseguida, pero nos llama Carla, en vivo. Sí, Guillermo, te lo habíamos anunciado, conferencia de prensa en el marco de estas asambleas que están llevando adelante los trabajadores del transporte. Aquí los ven, Juan Pablo Ubrey, Hugo Godoy. Bueno, ¿cuál es hasta el momento la evaluación que hacen de estas asambleas que están llevando adelante los trabajadores? Bueno, buenos días. Las asambleas han sido contundentes. Ya en minutos se está volviendo todo a la normalidad. Los compañeros están regresando a sus puestos de trabajo. Y bueno, estuvimos debatiendo y contándole a los compañeros cuáles son los reclamos que venimos llevando adelante. El impuesto a las ganancias, un aumento para los jubilados. Estamos también reclamando que las empresas que ingresan al país lo hagan cumpliendo las leyes de nuestro país, cumpliendo la ley de contrato laboral y cumpliendo con los convenios colectivos de trabajo. ¿De qué manera podrían profundizar el plan de lucha si el gobierno no responde a estas interpelaciones que tienen ustedes? Desde la CAT estamos en sesión, nos hemos declarado en un plenario de secretarios generales, en estado de sesión permanente. Y esta es la primera medida de un plan de lucha que si no tenemos respuestas va a continuar. Ahora, ¿sabe que el Ministro de Transporte habló de actitudes patoteriles de parte de los sindicatos y de la posibilidad clara y concisa de que Aerolínea sea achicada? Si las actitudes patoteriles son tener diálogo con los compañeros, juntar a las bases, debatir, dialogar y tomar las decisiones en conjunto, bienvenidas sean. Ahora, nosotros hablamos de las actitudes patoteriles de parte de empresarios que vienen a infringir las leyes de nuestro país y a perseguir a los trabajadores. ¿Se hubo una mesa de diálogo con el gobierno anoche? ¿En qué quedaron y en qué van a discutir? Sí, anoche hubo una mesa de diálogo, fuimos citados por el Ministro Sica y Dietrich. Se quedó en armar mesas de diálogos, pero no tuvimos ninguna respuesta a los reclamos que venimos llevando adelante. Así que el diálogo por sí mismo, la verdad que no nos sirve. El diálogo tiene que ser para llegar a un fin, es un medio para llegar a un fin, pero el diálogo por sí mismo no le sirve a nadie. ¿De qué manera pueden profundizar el plan de lucha? Vamos a seguir evaluando. Después de estas asambleas, seguramente nos reunamos en Consejo Directivo de la CAT, de la Confederación del Transporte, y seguiremos evaluando qué medidas llevar adelante. Ahora, si se llega a llevar adelante esto que anunció Dietrich, de la posibilidad de achicar aerolíneas, ¿cuál va a ser el plan de lucha de ustedes? Tenemos que seguir discutiendo con los compañeros. Hemos iniciado este plan de lucha para defender nuestras empresas, las empresas estatales, que son de todos los argentinos, y los seguiremos llevando adelante. Si no hay diálogo, por supuesto que el plan de lucha se va a ir intensificando cada día más. La actitud del gobierno es destruir los organismos fundamentales del Estado que garanticen el pleno desarrollo soberano de la industria aerocomercial en la Argentina. Y favorecer a empresas que, en vez de hacer inversiones, lo que traen es de regulación y precarización laboral. Y el gobierno, además, lo que hace, persigue la actividad sindical, como sucede en Eleana. Hoy, desde las áreas de transporte del Estado, que están organizadas en ATE, en Eleana, en la ANAC, estamos confluyendo con los trabajadores de la CAT y con los trabajadores de portuarios y de la industria naval, que estamos en esta jornada de lucha confluyendo, porque la actitud del gobierno no es generar una instancia de diálogo real. Hay limitación en la discusión paritaria y, por lo tanto, se están destruyendo áreas fundamentales del Estado. Por eso es que estamos muy satisfechos por el grado de unidad que se ha expresado en el día de hoy y la contundencia de todas las organizaciones que hemos confluido en esta jornada de lucha y que en algunos sectores, bueno, se continuará como en el puerto dentro de un rato en que hará una confluencia y un acto con la presencia de Juan Carlos Smith, que es el coordinador general de la CAT, y las demás organizaciones que formamos parte de esta jornada de lucha. ¿La investida es contra los sindicatos? Contra los sindicatos que le decimos al gobierno que no estamos de acuerdo con su política de violación de derechos laborales, de reducción de salarios y de postergación y destrucción de la soberanía nacional. Contra los sindicalistas que le son afines al gobierno... ...donde se anuncia el fin de las asambleas, el fin de la protesta, que detuvo buena parte de los vuelos y que ahora entra en otro terreno que es el de la discusión política. Pero antes estábamos con Alexis...